Primeras impresiones que ha tenido este anuncio en este sábado 18 de mayo a través de su cuenta de Facebook, la expresidenta. Dice, en esta semana de mayo, una semana patriótica, quiero anunciarles y contarles que Alberto va a ser candidato al presidente y yo lo voy a acompañar como vice. ¿Qué impacto tiene esto? Marcelo, ¿cómo te va? Hola, Marcelo. ¿Qué tal, Dominique? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, la primer impacto es la sorpresa, ¿no? Bueno, porque la verdad nadie había especulado con la posibilidad de que se intere una fórmula así. Siempre se estaba especulando con la posibilidad de Cristina Presidenta o, en todo caso, de que ella no sea otro tipo de fórmula. La aparición de Alberto Fernández se sorprendió. Mira, mi primera impresión cuando apareció la... yo estaba en la radio, lo que comentaban ustedes a través de Facebook, dudé, dudé y traté de chequearlo, ¿no? Y bueno, una vez que lo chequeé, evidentemente se confirmó. Me parece que abre muchas lecturas, a ver, hacia adentro del cristinismo, hacia adentro del peronismo y hacia adentro del gobierno. Hacia adentro del cristinismo es una jugada que intenta, me parece, Cristina, poner a alguien moderado. Dentro del cristinismo es lo más moderado que hay, Alberto Fernández, más allá de que es un hombre que discutió con ella, que la criticó mucho. Incluso en la charla que habla Cristina, el monólogo que hace reconoce las diferencias con Alberto Fernández. Entonces, o sea, me parece que apunta a eso. Por otro lado, también apunta a opacar la convocatoria que hacía Schiaretti para el día miércoles para definir el candidato del peronismo federal y democrático, como él lo definió. Igualmente, Alberto Fernández va a tener un desafío. Recién lo decía Marcos Novaro, me parece que, digamos, los contrarios a Cristina, los contrarios a esta fórmula, van a empezar a instalar y a hablar de la famosa historia, digamos, Alberto al gobierno, Cristina al poder. Por otra parte, es cierto que sigue siendo Cristina. O sea, acá la jefa de este espacio político no va a ser Alberto, es Cristina Fernández de Quintena. Entonces, eso lo va a perseguir a la fórmula y va a ser un desafío de la fórmula tratar de esta fórmula que es Fernández Fernández, ¿no? Tratar de disuadirlo. Eso con respecto al espacio del, digamos, del cristinismo. Con respecto al peronismo, bueno, tiene que resolver ahora qué fórmula le va a poner enfrente. Para eso convocó Schiaretti, el miércoles va a haber una reunión. Schiaretti, digamos, después del fuerte triunfo electoral se pone como un armador de ese espacio y va a decir dos cosas. Primero, que haya internas abiertas en el espacio y que La Habana se presente a esa interna. Y segundo, ciertas garantías a La Habana en el sentido de que puede haber un apoyo de varios gobernadores a la candidatura de La Habana para ganar esa interna. Es cierto que la presencia de Alberto, digamos, abre canales de diálogo con todo el peronismo en la lista. En la formalidad, porque reiteramos, es Alberto y Cristina en la fórmula presidencial, ¿no? Y para el Cambiemos, para el gobierno, yo creo que abre una nueva discusión, porque Cambiemos apostó siempre a que Cristina era candidata a presidenta y a confrontar con Cristina. Y ahora Cristina está en la fórmula, está ahí, es claro que es la figura dominante, pero no es la candidata a presidente. O sea, por ejemplo, en un debate presidencial, Macri no va a poder confrontar con Cristina, confronta con Alberto Fernández. ¿Te das cuenta? O sea, esto mueve todo un poco en todos los espacios, ¿no? Claro. ¿Vos pensás que esta jugada, esta estrategia, se ha hecho pensando más en el aquí y ahora y la consecuencia que puede tener con el peronismo federal que con Cambiemos? Sí, yo creo que se hace para abrir un espacio, digamos, por eso Alberto Fernández es una persona que tiene buen vínculo con todo el peronismo. Recordemos que hasta hace muy poco estaba en el espacio del Frente Renovador, con Sergio Massa. Y desde ahí lanzó muchas críticas a Cristina, digamos, críticas, viste, que circulan en las redes, participación en el programa muy dura, ¿no? Entonces, no me extrañaría que, me parece que Cristina también sabe que solo el acompañamiento de los ultra kirchneristas no le va a permitir ganar. Que por ahí le permite ganar la primera vuelta, pero no la segunda. Así que yo creo que especula con esa imagen de Morado. Ahora, también te digo, hacia adentro de su propia tropa, hacia los ultras, Alberto Fernández no es una figura del todo querida. Así que también va a generar una interna ahí, bastante fuerte dentro, precisamente a los ultra kirchneristas no les gusta el cierto diálogo que tiene Alberto Fernández. Son varias variables que hay que ver también cómo desencadena estos próximos días. Hay también una lectura económica de esto, ¿no? Sí, ahí sí, vamos a ver. Hay una figura más moderada, sobre todo para los mercados. Además, Alberto Fernández tiene un pasado, digamos, en toda el área económica. Fue funcionario de Domingo Cavallo. Pero eso es como harina de, digamos, algo adicional a la cuestión central que es la creación de la fórmula, ¿no? Ahora, vos sabés que hablábamos, Marcelo, hace un ratito con Julio Bárbaro. Y Julio Bárbaro, hablando mal y pronto, lo mató a Alberto Fernández diciendo que estuvo con más, estuvo con todos. Que dentro del peronismo no lo quieren tanto, porque es una persona que no ha cosechado ni amistades, ni buenos vínculos. Que no ayuda tanto la figura de Alberto dentro del peronismo. Que no lo quiere nadie, prácticamente. Dijo que él también tiene un tema personal, ¿no? Sí. Digamos, digamos, más allá de si lo quiere o no, es una persona que si levanta el teléfono lo atienden del otro lado. Precisamente porque anduvo por varios lados y, bueno, fue... Alberto Fernández, a ver, es el corazón del kinderismo, en el sentido, el corazón, pero, digamos, un poquito más presentable del kinderismo, porque fue la figura... Cuando estaba Néstor Kindler, era Néstor Kindler, Cristina Kindler y Alberto Fernández. Sí. Lo que tomaba la decisión es en toda la primera parte. Después, cuando Cristina es presidenta, él está en la continuidad. O sea, él sigue como jefe de gabinete. Se va recién después del conflicto con el campo. En el conflicto con el campo, no es que tenían posiciones antagónicas. Alberto Fernández acompañaba al gobierno, obviamente, pero dentro de eso era una versión más dialoguista. Y después del conflicto con el campo, renuncia. Es ahí cuando se va del gobierno, que creo que es en julio del año 2008. Ahí asume Sergio Massa, que es un, podríamos decir, un periodo muy corto, de nueve meses. Después entra Val Medina, Aníbal Fernández, y ahí cada vez se distancia más. ¿Cómo? Capitanich también. Capitanich también, es cierto. Y ahí cada vez se distancia más con Alberto Fernández y con Massa. Y Alberto Fernández trabaja mucho en armado, digamos, de alguna manera, de todo lo que fue el frente renovador, después de que Massa, en el 2003, gana la elección. Y rompe el sueño de la tercera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, de la reelección. Ese, digamos, ya te digo, es cierto que además Cristina manejó el factor sorpresa. Esto, sin duda. Recién Marco Novaro lo decía, y yo coincido, es hábil, es una persona hábil. Hay que ver, yo creo que el gobierno en esta polarización que tanto Cristina como el gobierno han favorecido y la grieta, porque el gobierno tampoco la ha solucionado, la ha utilizado y profundizado, cómo se reacomodan los tantos en cuanto a la campaña electoral y a la puja. Creo que el gobierno va a intentar decir, miren, es Alberto, pero es Cristina, y esto es cierto. Y la fórmula, digamos, el país es presidencialista. Una fórmula Alberto-Cristina que toma más protagonismo en los actos, lo que yo decía recién del debate, es Alberto. Pero bueno, Cristina está ahí. No es que ha cambiado mucho, sí ha cambiado la presentación y en eso ha sorprendido, porque además todo el mundo pensaba de que Cristina, digamos, después del acto electoral, en la Feria del Libro, la presentación del libro, después de haber ido al Partido Justicialista, todos daban como sentados de Cristina iba a ser la candidata, y sorprendió con esta decisión de bajarse a la vicepresidencia, pero sigue en el núcleo central de la propuesta kinerista, con todo lo positivo para sus seguidores y con todo lo negativo para grandes sectores de la sociedad, que no la ha pasado bien durante su gobierno, y sectores, sobre todo medios, que después acompañaron al macrismo. Marcelo, teniendo en cuenta, bueno, esta novedad, ¿se podrá especular acerca de cómo lo tomarían los mercados? Porque el presidente sería, en caso de ganar, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Yo creo que, digamos, Alberto Fernández es una persona más moderada, por ejemplo, es una persona que le acercó a Guillermo Nils en hablar el año pasado con Cristina Kirchner, Guillermo Nils en, bueno, renegoció la deuda externa junto a la baña, a la gestión de Néstor Kirchner, pero es un hombre, digamos, de diálogo en los mercados. Él le dijo que los mercados no querían saber nada con Cristina Kirchner, se lo dijo, digamos, face to face, y que obviamente un triunfo, que ella tenía que trabajar en ese sector, porque podría, digamos, generar un triunfo de Cristina, una presentación de Cristina, un efecto muy negativo, cosa que, digamos, ha ocurrido en los últimos meses, más allá de los serios errores del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que para los mercados es mejor que sea Alberto que Cristina. Ahora, yo personalmente, que una vez del primer análisis, de esa primera foto, analizás un poquito más, y no es que cambia mucho, porque Cristina va a ser como la jefa política de todo ese espacio. Teniendo en cuenta eso, me da la impresión como que Alberto Fernández haría para Cristina como una especie de escudo. Claro, sí, sí. Ahora, igualmente, viste, los mercados son, digamos, no es que piensen en la patria, en los países, piensan en ganar plata. Obviamente. Y son muy pragmáticos. Y van a ver también qué movimiento... O sea, a ver, si Alberto Fernández lo convoca a Guillermo Moreno, cosa que no va a ocurrir, pues se odian. No, y que además no puede, por la justicia, estar en cargos públicos, Moreno. Sí, 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 porque fue condenado. Por el tema, sí, por el tema de Clarín Miel. De Clarín, sí. Pero bueno, a un nuevo Guillermo Moreno, los mercados van a reaccionar horrible. Ahora, si el economista es un Guillermo Nielsen o hubo gente de mercado, van a reaccionar mejor. Esto, este, hay que ver también los próximos pasos que da esta fórmula, recién es muy prematuro. Y también la reacción que hay dentro, vaya dentro del kirchnerismo, porque es una decisión de la jefa del kirchnerismo, pero es una decisión que, ya te digo, los sectores duros del kirchnerismo van a salir a cuestionarla, a criticarla. Otros se la van a bancar, pero a regañadientes. Porque Alberto, como ustedes recién decían, no es una persona que con los sectores... O sea, a ver, Alberto Fernández con Felipe Solá, con Rossi, con esos sectores va a andar bien. Ahora, con Gioja, digo, ¿no? Sí, sí. Con Moyano, pero con Delía, con los que quieren cambiar la Constitución y todo eso, van a salir a protestar o a manifestar su... Con Ebe Bonafini, digo, para aclarar un poquito. Va a salir... Esos sectores, obviamente, no están de acuerdo con esta decisión. Y esos sectores van a ser, te digo, no, no cambiemos ni el gobierno, ni los que instalen el tema de... O los que intenten instalar el tema de Fernández al gobierno o Cristina al poder. Por eso te digo que un gran desafío de Alberto Fernández va a ser tratar de neutralizar que se instale eso, ¿no? Porque eso lo puede perjudicar a él. ¿Y qué vueltas, no? Que se ponga en un lugar que tanta complicación a ella le trajo, la vicepresidencia? Uno por las diferencias con Julio Cobos y el otro por la cantidad de los juicios con Amado Boudou. Sí, no, no, no. Sí, la vicepresidencia es como un... Creo que por eso lo ocupará ella, para no tener otro sin sabor si llega a ganar. Porque ideamos y empecemos con Scioli. ¿Te acordás que al inicio de Scioli... Scioli lo está diciendo ahora. Yo al inicio del gobierno planteé una readecuación de las tarifas y a partir de ahí creo que, digamos... Kirchner asumió en mayo del 2003 y Scioli lo había planteado en septiembre, octubre y a partir de ahí se rompió toda la relación. Y por más que Scioli fue dos veces gobernador, siempre hubo un choque, una fricción y actitud de ninguneo de Cristina hacia Scioli. Y después lo que vos decías, ¿no? El tema Cobos con el tema del campo y una ruptura absolutamente total. Y después Boudou, que lo ungió de esta manera, Boudou. Por eso esto es sorpresivo, pero es habitual en Cristina. Cuando convocó esa reunión un sábado, que también fue un sábado, en la Quinta de Olivos, ni Boudou sabía que le iban a ungir. En pocos minutos antes de que ocurrió hubo una gran sorpresa porque había otros que se habían puesto el traje, el propio Capitanich, creo. Y después Boudou fue el primer gran caso de corrupción que saltó poquitos meses después de que asumió cuando se quiso quedar con la fábrica de hacer billetes. Claro, claro, claro. Y Marcelo, pensando también un poco en el porqué, por qué elegir un sábado en esta fecha, tenía hasta el 22 de junio para definirse y cerrar listas para las PASO, sabiendo que el martes finalmente va a tener que enfrentar la audiencia que obligatoriamente tiene que ir, la del juicio oral y público por el caso de corrupción en obra pública. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Y decir, bueno, días antes lo lanzo? Yo creo que sí, es una especulación, ¿no? Pero creo que sí, porque mira, por ejemplo, el gran triunfo de Schiaretti, que lo pone en el centro del peronismo como una gran armador, ¿no? Desde un espacio peronista que él definió, claramente se distanció de Cristina cuando dijo un peronismo federal y republicano, ¿no? Él no habló de Cristina, pero hacía referencia a que Cristina no es ni federal ni republicana. Bueno, va al Partido Justicialista que hacía 15 años no iba y le quita un poco de protagonismo. Ahora venía la convocatoria, viene la convocatoria de Schiaretti, que es muy importante porque ahí se va a definir cómo se elige a otro candidato a presidente. Y venía lo del juicio previamente. Y sale con esto, en este día sábado, obviamente se va a mezclar, se diluye lo del juicio y lo de Schiaretti aparece esto, ¿no? Digamos, se mezclan los tres temas. El martes es un trago muy duro para Cristina, porque, digamos, si concurre y se sujeta a derecho, como dijo su abogado Dalbón, bueno, va a estar ahí compartiendo con personas que ella no le dio el menor mínimo de condescendencia de los últimos tiempos, que era Julio De Vido y Lázaro Valle. O sea, van a estar ahí los tres y va a haber foto de eso. Es una foto que marca el tema de la corrupción. Hoy el ministro Dietrich, que fue uno de los que impulsaron todas las denuncias junto a Iguacel desde Vialidad, bueno, marcó todo un esquema muy concreto de cómo durante el gobierno de Cristina, Cristina De Vido, le direccionaron la obra pública para hacerlo multimillonario a Lázaro Valle. O sea, va a ser un trago muy amargo para Cristina, pero un trago de la realidad. Digamos, después va a estar el juicio si hay pruebas suficientes o no para disponerla como culpable, ¿no? Pero las presunciones que hay, los documentos que aportó el Estado a través de Vialidad son muy contundentes. Marcelo, vuelvo un segundo al tema Alberto Fernández. Entonces, cuando en estos días amenazó veladamente a los jueces que están investigando los casos de corrupción, ¿te parece que se acercó un poco al kirchnerismo? Sí, se acercó mucho al kirchnerismo. Bastante. Fue como la versión más, digamos, más cercana a Abelía, ¿no? Claro. Él en privado, él, digamos, como todas estas cosas, vos, Ricardo, sos un viejo lobo de mar, como él en privado dijo, bueno, me sacaron de contexto. Yo nunca hablé de los, mencioné a los jueces, los jueces los mencionaron los periodistas, yo hice una reflexión general, como que los que no trabajaban bien tendrían que rendir cuentas, pero bueno, lo concreto es que esto se transformó en un hecho político. Claro. Que bueno, que él tendría que aclarar, si es verdad lo que él dice, igual están los videos, ¿no? Porque esto fue un programa de televisión de Corea del Centro, de Tenemau y Mario O'Donnell. Y Mario O'Donnell, claro, claro, claro. Sí. ¿Y esto va a ser, te parece a vos, por la experiencia, Marcelo, que se adelanten otras definiciones en otros candidatos? Y sí, yo creo que sí, o sea, creo que el miércoles va a haber una definición de... Ojo que el peronismo, digamos, federal y democrático aspira a entrar en el ballotage, o sea, ¿cuál es el diagnóstico de, digamos, Schiaretti, y otro más que Macri está muy mal en las encuestas, que Macri perjudica la proyección electoral incluso de María Eugenia Vidal al ir en la misma boleta, y que aspira a entrar en el ballotage, ya sea ganándole a ahora Alberto Fernández, o ganándole a Macri. Y creo que ahí va a haber una definición. Entonces, creo que ahí van a estar las tres fórmulas que van a competir para la presidencia a partir de diciembre de 2019. La fórmula de Macri, que bueno, todos sabemos que hay ruido, que el radicalismo sigue planteando la posibilidad de hacer un rearmado, de cambiemos. Hay una, tengo entendido yo, y lo he confirmado, de que un sondeo concreto a Juan Manuel Urtubey para integrar la fórmula con Macri, o sea, Macri-Urtubey. Por ahora Urtubey, yo creo que el miércoles va a ir, y va a haber, no ha dicho que sí, esto también lo tengo confirmado. Después va a estar la fórmula de Alberto Cristina, ya confirmada, y la fórmula del peronismo, del peronismo federal y democrático del grupo Schiaretti, que me parece que, bueno, se va a ir una interna. Ahí la idea es convencerlo a Roberto Lavaña, y participe de esa interna, que sería la baña masa, básicamente. Entonces, ahí ya estarían definidos los tres, digamos, los tres grandes grupos electorales para octubre próximo. Bueno. Este va a dar mucha tela para cortar esto todavía. Sí, sí, sí. Más bien que... Ya tenés el programa para el miércoles, para dos voces con esto, a full, Marcelo. Mira, no te extrañe que por ahí tenga el programa para esta noche. Ah, ya está confirmado, me dice la producción. Hoy hay programa especial a las 21 de a dos voces. Así es, sí, porque bueno, esto mueve todo el tablero político, y bueno, tenemos que estar todos los días ahí. Claro que sí. Tratando de hacer el mejor análisis posible, la mejor información. Por supuesto, como siempre, Marcelo. Te agradecemos mucho y que tengas buen sábado. Gracias, Marce. Dale, un abrazo. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Marcelo Bonelli, con esto que decimos, ¿no? Sí. Programa especial de dos voces esta noche a las 21, con toda la repercusión que genera esta que es la noticia política del momento. Obvio, obvio, obvio. Los especialistas, los entendidos, van a hacer todos los análisis del caso para ver cómo se mueve el tablero político a partir de esta definición de la señora Kirchner, que se presenta a candidata a vicepresidenta. Atentí. Alberto Fernández, presidente. Gracias, Marce.